Cuando me metí en política, quise cambiar Europa. Me di cuenta que era difícil y quise cambiar mi país. Vi lo podría que estaba la política y creo que sería más eficaz cambiar a nivel Alicante, ¿no? A nivel provincial. Y dije... me parece a mí que no. Y quise cambiar mi ciudad y alguna cosa hicimos. Hemos cambiado bastantes cosas, la verdad, en mi ciudad. Con mucha fe, con una asociación de jóvenes, con mucho trabajo, se cambiaron varias cosas. Me di cuenta que también era complicado, se podían hacer cosas y tampoco. Y en un último atisbo de confianza y de querer aportar mi granito de arena, dije vamos a cambiar algo que amo que es el freestyle. Porque llevaba mucho tiempo siguiéndolo y veía poco a poco lo que se convertía. A mí lo que me hizo empezar a crear contenido fue el cabreo que me dio Gold Level. Las recicladas, el esto, el lo otro. Las conveniencias, los amiguismos que se venían viendo desde hace ya. Y exploté con el vídeo ese de desencanto con el free, de que me iba, de que no quería, de que esto ya para mí era demasiado. 2019, a lo mejor, creo que era. Me voy a poner la fecha, pero hace dos años, ¿no? Y la verdad a veces dudo, la verdad a veces dudo y pongo en tela de juicio si verdaderamente hacemos cambios. Pero echando la vista atrás, yo creo que sí. Esto ha cambiado mucho. De 2019 hasta ahora, hasta el día de hoy, 2022, hemos cambiado para bien y para mal. Y creo que hemos influido en muchos cambios, sobre todo en los positivos. Sobre todo en los positivos. Y es donde estoy viendo donde más puedo hacer y donde más puedo aportar. Tal vez el precio a pagar sea verme como hater, tal vez el precio a pagar sea verme como alguien nocivo para cultura. Pero todo aquel que me sigue mis recorridos sabe que muchas de las cosas que decía y que se me trataban como loco y como hater, al final se han dado y se han hecho realidad. Ojalá el camino siga siendo ese. El de reformas continuas, el de buscar el progreso, el de buscar una mejoría dentro de todo este circo que ya se ha montado, ¿no? Darle chance. Tengo fe en ustedes. Dentro de lo que cabe, a pesar de la ignorancia de la gente, creo que hay muchos de aquí, por no decir la gran mayoría, que empezasteis como hater de uno y acabasteis como fan. Y eso quiere decir que hay gente que tiende al diálogo, que tiende a escuchar y que tiende a cambiar. Y si ustedes han cambiado, podemos cambiar el free. Podemos cambiar lo erróneo, lo malo, lo nocivo y negativo de esta cultura. Si ustedes me dieron una oportunidad de mí y al final abrieron los ojos y vieron lo que hay verdaderamente, denle una oportunidad al freestyle. ¿Lo están matando los propios freestylers? Sí, lo están matando. Vamos a tratar de hacer ver a los freestylers que esto no es solo suyo, que no es única y exclusivamente suyo y que pueden hacer, deshacer, reírse en nuestras caras, de todo, porque esto es de todos. De los que rapean y de los que no, de los que hacen freestyle y de los que no. De los que son jueces, de los que son hortos, de los que son organizadores, del público que paga la entrada, del público que lo ve en el streaming. Del igual que todos nos unimos a una para decir no al pago por visión, excepto los raperos de élite, a esto más de lo mismo, a esto más de lo mismo. ¿Preparadas? No. Gracias. Esto es freestyle. Y ahora no me vais a cambiar el freestyle por vuestro triunfo, por vuestro porvenir, porque si tiras una preparada en una competencia de freestyle es porque crees que no estás capacitado para dar el máximo nivel que requiere la élite. Si no estás preparado, no estás preparado. Si tienes que dar el callo, lo das, pero con freestyle. Ojalá terminemos por cambiar todo esto y este grupúsculo que cree que el freestyle es única y exclusivamente suyo, despierte. El freestyle es de la gente. Rapeo no. El freestyle es de quien mantiene esto vivo. Yo como, asesino come, chuti come, blon come, escone come, todos, todos los que comen de esto, comemos por ti, por ti, que pagan la entrada, por ti que consumes freestyle, por ti que ven las reacciones, por ti que compartes freestyle, por ti. Y no se te olvide. Y todos aquellos que cogen y te obvian y te cercan y te dicen que tú no porque no rapeas, le dices que se acaba el cuento, que dejas de consumir freestyle y se acaba. Que no rapeas y no consumes freestyle por el circo que han montado. Y vamos a ver cuántos cambian de discurso. Vamos a ver. Nada más, muchachos. Ese es el mensaje que quería para terminar. Y fíjate, mira, Tito, que sé por dónde vas. Gracias a ti existe el medio punto en votaciones de FMS que antes no existía. Gracias a tu crítica se quitó el personaje de contrapuestos que estaban mal enfocados sin contraposiciones. Gracias a ti y valorar el Kipad de Colombia se pudo traer el formato de la FMS. Has hecho que todos los que estemos aquí valoremos más al fin real y menos las rimas premeditadas. Muchísimas cosas más. Gracias por lo tanto, Rodri, sigue así, diciendo lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir. Muchas gracias, chat. Son los mejores. Dicho lo cual, nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.